En donde ha costado mucho trabajo tratar de equilibrar la situación en el tema de la violencia, en el tema social, cerramos un año desde mi particular punto de vista correctamente, ustedes lo observaron, pues este tema sin duda, sin brazo, a mí, que se entra al arreo, ¿no? El día de hoy hemos tenido una serie de problemas, no ninguno grave, hubo uno de la mañana en San Luis Acatlán una manifestación que el propio presidente municipal encarazó, a ver por qué le conformé, el presidente de la mañana muy responsable me explicó cómo estaban las cosas, yo lo compré tú, no le hablé para decirle que no lo hiciera, sino solamente para informarme de cómo estaba la fuerza de San Luis Acatlán, hubo un bloqueo hace unos minutos en el Guadal, en la carretera, hoy en los barrios de los presidente municipal a los manifestantes, están planteando una serie de apoyos de carácter material y de obra pública, de una convencia macatempa, Chilpancingo, un grupo de personas, lo que se conoce como el Barzón, se ponen a la caseta, ahí está, ahí está el responsable de la policía federal y la caseta, es obligación del gobernador también mantener las cosas que no se nos hagan de control, ayer hubo un problema en San Luis Acatlán, es el único problema que está registrado, se metieron y saquearon un oso, hay por ahí un video que está corriendo, después de eso no tenemos más, lamentablemente pasó eso, esperemos que nos suceda más, ayer tuvimos una serie de comunicados falsos, donde iba a haber problemas en los centros comerciales, en ningún hubo algún problema, sino por el contrario se desarrolló todo por normalidad como motivo del día de reyes. El gobernador del estado está altamente interesado en que las cosas estén de manera transcurran en la normalidad y que la paz social no se quebrante, entiendo perfectamente el rechazo al tema de la gasolina, por supuesto que no es un asunto grato para nadie, ningún gobernante de su sano juicio podría pensar que estos gratos son una medida históricamente fuerte. Habría que ir conociendo con serenidad cuáles son los razonamientos del objeto de esta medida, no es un asunto que yo lo esté defendiendo, me parece que mi posición muy concreta, muy clara, muy objetiva es, se tiene que conocer más a fondo exactamente las razones de la vida. Quiero saludarles, quiero hacer estos comentarios y voy a estar muy atentos de todo esto, por supuesto, las vacaciones siguen, los únicos que trabajan son ustedes y a mí me dio nunca, aquí no yo, ¿no? A este hemos estado pendientes, el año nuevo lo pasé en Acapulco con mi familia, con mi nieto, y muy pendientes de todo, ¿no? Fui observando los acontecimientos, no quise también de manera urgida dar posiciones, trate de ser prudente y, por supuesto, en su momento, cuando considere conveniente hacerlo, lo dejo así. Por eso también convocé en Acapulco y por eso quiero saludarles también para que ustedes escuchen de mi parte lo que yo creo, lo que yo veo, lo que yo sea. Gracias. 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 Gracias.